... Se puede la mañana con 26 minutos y nos da muchísimo gusto recibir en este estudio de Oro Noticias a Abraham Quiroz, candidato a la gubernatura del Estado de Puebla por Morena. Bienvenido, candidato, buenos días. Muchas gracias, buenos días al público, a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Cuatro días de campaña, el quinto. Así es, estamos haciendo recorridos por la ciudad de Puebla y estamos al mismo tiempo atendiendo también a los medios masivos que estábamos un poco rezagados en ese sentido. Pero bueno, estamos ahora ya con la intención de dar todo físicamente posible para que podamos hacer una cobertura lo más amplia posible también. Ayer estuvo por el sur de Puebla Capital en diferentes colonias y habló al respecto de ampliar esta línea específicamente, tomando en cuenta la línea 2 de ruta que llega hasta el sur de la capital por la 11. Sí, bueno, hemos realizado un asomo, digamos, un estudio a este asunto a raíz de diálogos que hemos tenido con ciudadanos de aquí de la capital. Y hemos recibido quejas al respecto de que el servicio no es lo adecuado, suficiente y ha causado muchos problemas porque las alimentadoras, por ejemplo, no dan abasto. Quitaron en realidad muchos servicios al respecto, el transporte es completamente deficiente y pensamos que es necesario hacer una mirada crítica a planear mejor este servicio. Y bueno, nosotros lo insertamos en un sistema, digamos, más amplio y que por eso propuse que la idea es que hagamos un estudio sobre la posibilidad de montar un transporte metropolitano con miras, a frenar los índices de contaminación que van elevándose en nuestra capital, pero con miras fundamentalmente a modernizarlo y a darle todo el servicio lo más adecuado posible a los usuarios. Pues, de verdad, pues, me hicieron exactamente con 29, porque con el contexto de esto que apenas comienza, en el quinto día de campaña, faltan 68 para el próximo año de julio, que es el día de la elección, me gustaría que para quien no conoce quién es la norma y la institución de vida hace un movimiento de la elección nacional, ¿cómo empieza su vida política? Sí, como uno, con todo gusto. Empieza cuando yo, siendo estudiante de psicología en la licenciatura en la UNAM, en 1968, me toma, digamos, el movimiento de aquel entonces y como prácticamente todos los estudiantes de aquel entonces nos vimos involucrados en movimiento, yo le tomé conciencia, amor a la participación política, porque el anhelo fundamentalmente desde el momento de 68 era la democracia. Yo veía que era precisamente lo que faltaba en nuestro país. Desde entonces... ¿Te ha ido a algún partido político? No, no, no milité en ningún partido político, sino hasta ya cuando se constituyó el PRD. Yo fui cofundador del PRD en las buenas épocas del PRD. ¿Con Cuauhtémoc Cárdenas? Con Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente fui también co-participación de Morena con Andrés Manuel López Obrador. Y estamos por ese motivo... ¿Cuándo se va a estar haciendo mismo? Así es, va a estar el día 10, el domingo en Atencingo primero y en Adyosustla después, ahí donde se firma precisamente el plan de Ayala. ¿Cuál es la propuesta de Abraham Quirós, no solo para Puebla Capital, sino para los 216 municipios restantes? Bueno, tenemos un programa formulado por una parte con base en visitas que hicimos en calidad de ciudadano a distintos pueblos, lugares de nuestro estado y con base también a los estudios que han realizado algunos académicos sobre las condiciones que está nuestro estado. Y el programa, nuestro programa establece básicamente cuatro ejes de trabajo. El primero de ellos se refiere a la lucha contra la corrupción. Hemos recabado esta información, esta queja de muchos ciudadanos en el sentido de que está a todos los niveles la corrupción. Cuando en algunos pueblos, por ejemplo, vamos a decir un caso, los compañeros que viven en Trenepantla nos dicen, nosotros nos dedicamos a la fabricación y reestructuración de los colchones y salimos todos los días con nuestra mercancía, pero normalmente cuando salimos está la policía esperándonos en la carretera y la mordida es necesaria. Esto no es ya tolerable. La poca ganancia que obtenemos se van mordidas para señalar un caso solamente. Pero esa es... ¿Qué piensa? Y rápidamente tenemos un poco tiempo. Bueno, el PNN, que no le indigna a la reforma de la reforma. ¿Qué piensa, por ejemplo, de este señor de las ligas y de la reforma? ¿Cuántos días son los días de la reforma? Bueno, yo creo que fue condenable. El señor de las ligas tuvo su proceso, estuvo en la cárcel, así es. En su momento fue escándalo y creo que esas cosas no deben darse ni en el PRD ni en ninguna parte del país. ¿Y acerca de su declaración de esta ley 3 de 3? ¿Ya lo presentó? No le he presentado. Hoy me veo con mi abogado. No lo he visto, pero tiene ya todo preparado. ¿Usted le comentaba cualquier ciencia y patrimonio? No, claro que le puedo comentar, pero mi patrimonio no llega ni siquiera al millón de pesos. Yo, ya he dicho, soy profesor universitario, vivo de mi salario. Los pocos bienes que tengo, que lo puedo decir al público, son dos vehículos. Y uno de ellos ya de modelo antiguito. Y tengo un departamento, es prácticamente lo que tengo. Pues estaremos pendientes de esta declaración. Abraham Quiroz, candidato a la gubernatura del estado de Puebla por Morena. Muchísimas gracias. No, al contrario, me faltaron cosas que señalar, pero bueno, creo que es importante que la población sepa que estamos dando la lucha desde el propio pueblo con las consignas. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa.